En este día, 7 de octubre, estamos festejando el Día Mundial de la Salud Mental un poquito adelantados porque el día netamente reconocido es el 10 de octubre y es el día domingo. Un saludo a todos los profesionales y equipos de salud mental que trabajamos en el Distrito 08 de 01 y también a los integrantes de la Mesa de Salud Mental que han sido un gran aporte para este trabajo que estamos desarrollando. Sí, precisamente en nuestras unidades de salud estamos realizando ferias, presentaciones, charlas en las salas de espera. En referencia al lema, la salud mental un derecho necesario, mañana puede ser tú. Esto de salud mental, ¿cómo saberlo cuando uno lo requiere? Porque aparentemente estamos sanos o nos mostramos sanos a la sociedad. ¿Cómo detectar? ¿Qué trabajo hacen ustedes preventivo? Bueno, para la detección, es muy importante la detección temprana, es parte de la prevención. Lo que sucede es que tenemos una cultura donde normalizamos ciertas conductas, por ejemplo, la agresividad. La agresividad es una forma de comportamiento que ya es un indicio de una alteración en su salud mental. No netamente el trastorno, pero sí ya un signo. Cuando una persona constantemente está lábil, llora por todo lo que comenta, lo que cuenta, su historia. Cuando una persona tiene problemas para dormir, empieza a dejar de alimentarse adecuadamente, ya no gusta de actividades recreativas que normalmente hacía, como deporte, reuniones familiares, se aísla. Cuando la persona empieza a alucinar, cuando empezamos a tener un consumo problemático de ciertas drogas y en general alcohol, sí, que es socialmente permitido, tabaco. Es decir, cuando nosotros como seres humanos buscamos caminos donde para resolver nuestros problemas emocionales, lo que hacemos es acciones que van poco a poco dañando nuestra salud física y también nuestra salud mental. Cuando se enfada también, cuando se molesta. Cuando nosotros tenemos emociones, sí, emociones positivas y negativas. La ira, la tristeza son emociones normales, pero cuando nosotros canalizamos la ira a través de la agresividad, sea nosotros mismos o hacia otras personas, entonces ahí ya se vuelve patológico. Necesita de la ayuda de un profesional. Claro que sí. Es importante nosotros poder buscar al profesional de psicología clínica, un profesional de salud mental para poder conversar, hablar, sacar esos problemas que tenemos en nuestra cabeza y que constantemente estamos rumiando y que no nos permiten dormir. ¿Qué es lo que sucede? Existe un tabú en la sociedad donde dice que al psicólogo solamente van los locos, sí. Cuando en realidad los psicólogos evitamos que las personas lleguen a padecer un trastorno mental. Lleven a colapsar. Exactamente. Sí, porque no es lo mismo el consejo que puede dar un amigo, que puede dar una familia a el tratamiento psicológico, porque muchas de las ideas o de los comportamientos tienen una base que necesita terapia. Ya, siempre se necesita terapia, por muy mínimo, pero se necesita superar el problema. Así es, siempre es importante. En los países europeos, sí, así como se recomienda ir al odontólogo mínimo dos veces al año, en los países europeos se recomienda y se obliga a las personas a acudir mínimo dos veces al año al psicólogo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es como la computadora. Se llena de virus y necesita ser limpiado. Nuestro cerebro es como nuestro cuerpo. Imagínese si pasamos una semana sin bañarnos. ¿Qué sucede? Empezamos, pues, a tener malestar. Asimismo, nuestro cerebro se carga de información que llega a través de nuestros sentidos visuales, auditivos, kinestésicos. ¿Qué es lo que sentimos? Entonces, es necesario que nosotros tengamos hábitos de autocuidado, de limpieza de nuestra salud mental. Bueno, y en eso solo los profesionales indicados saben hacer la limpieza, ¿no? Como yo quiero hacer una limpieza de la computadora, tengo que buscar un profesional. Igual a quiero hacer mi limpieza de mi cerebro, tengo que recurrir a los profesionales. Así es. Los profesionales en psicología clínica somos capacitados para poder hacer nuestras terapias preventivas, pero también tenemos equipos mínimos en las unidades de salud, donde a través de actividades de autocuidado, como el deporte, como las reuniones grupales, cineforos, análisis de temas literarios, lo que es el estudio de las emociones, cómo manejar adecuadamente nuestras emociones. No es lo mismo canalizar la ira a través de la agresividad, como canalizarla a través de la pintura, ¿sí? A través de componer una canción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros equipos mínimos para prevención? ¿Orientar a las personas cómo manejar adecuadamente sus emociones, cómo tomar decisiones a los adolescentes para no caer ante toda esta demanda tecnológica, demanda de comunicación para tomar decisiones inadecuadas que alteren su salud mental? Ahora, hay una ventaja. Antes, usted decía, todavía se mantienen ciertos tabús, ¿no? Hay mucha gente que no cree, incluso en el psicólogo, no cree en el psiquiatra. O sea, y hay mucha resistencia, pero se ha ido de a poco, se ha ido mejorando esa parte, porque ya incluso las unidades de salud tienen los profesionales. Sí. Bueno, en nuestro Ministerio de Salud Pública, el Distrito de Salud 08 de 01, tiene las unidades tipo C, que está en Las Palmas, San Rafael, y tipo C, Río Verde, y las unidades tipo B, que está frente a la Cruz Roja, y en el Malecón, donde tenemos profesionales de psicología clínica. Y en las unidades tipo A, tenemos los profesionales MGI, personal de enfermería y TAPS, capacitados en la captación temprana de personas que pudieran tener algún problema de salud mental. Entonces, nuestro sistema de salud tiene rutas de ingreso. El primer nivel de atención que somos nosotros es la puerta de entrada al sistema, que puede ser a través de la línea 171, opción 1, para agendar una cita de atención ambulatoria, o también cuando las personas ya presentan alucinaciones o no han acudido a su tratamiento de seguimiento para personas con trastornos mentales graves, personas con ideas suicidas o intentos autolíticos, van inmediatamente a dónde? Al área de emergencia. Entonces, en el área hospitalaria le van a hacer una evaluación, un tratamiento, y posteriormente retornará a nuestro primer nivel para seguimiento. ¿Qué actividades se han venido desarrollando o qué están previstos a hacer en favor de la salud mental? Bueno, precisamente desde noviembre del año 2020, venimos primero integrándonos en lo que es la mesa de salud mental, que por constitución, pues le corresponde a los GAN municipales, a través del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, crear estas mesas. Formamos parte de esta mesa. También el Ministerio de Salud Pública, a raíz de la pandemia COVID-19, fortaleció las capacidades de los equipos mínimos con la guía de atención para disminuir las brechas en salud mental comunitaria y se generó lo que se llama Proyecto Integrador MHGAP Comunitario, donde se realizó una capacitación masiva de 154 líderes barriales en temas de salud mental para sacar el desconocimiento y partir de la comunicación en red, donde estas personas saben ahora cómo son los flujos de atención, por dónde se ingresa al sistema, cuáles son los signos de alerta para poder reconocer a las personas que tienen un problema de salud mental. Ellos se han convertido en nuestros aliados, en los comunicadores, entre la comunidad y nuestras unidades de salud. Gracias a esta conformación de red comunitaria hemos podido hacer un abordaje a aquellas personas que no están en tratamiento o que en algún momento tuvieron tratamiento, pero por diferentes circunstancias, inclusive la pandemia, quedaron en descompensación. Y también estos casos que son un 10% de la población, que son los casos en callejización, donde debido a la disfunción familiar, estas personas, a pesar de recibir tratamiento en el Ministerio de Salud Pública, no han podido reintegrarse socialmente o familiarmente. Entonces, a través de la mesa se ha creado un trabajo interinstitucional buscando salidas para que estas personas puedan ser recuperadas y será restituido el derecho. Recordemos que en el artículo 32 de la Constitución dice que toda la población tiene derecho a salud, pero que el derecho de la salud incluye otros derechos, como el trabajo, la inclusión familiar, la inclusión social. Entonces, el trabajo de la salud mental no lo podemos hacer solos como Ministerio. La responsabilidad es de todas las entidades públicas y privadas que trabajan en territorio. Doctora, normalmente yo voy a celebrar mi cumpleaños y digo, bueno, hoy voy a comer una merienda, o voy a una torta, voy a invitar a mis amigos. ¿Pero cómo se celebra el Día de la Salud Mental? El Día de la Salud Mental se celebra bailando, se celebra cantando, se celebra mostrando los productos que hemos elaborado a lo largo de todo este año. Se va a celebrar mostrando el video que nos ha elaborado la Organización Panamericana de la Salud a raíz de la experiencia comunitaria que hemos tenido como distrito de salud en donde se muestra a nuestros pacientes hablando de los beneficios de mantener el tratamiento constante. Se mira a las familias orgullosas de ver a su paciente donde nos dicen, antes él era una persona irreconocible y ahora usted lo puede ver, está cultivando plantas, es ente productivo para mi familia. Entonces, así se celebra la salud mental, felices, bailando, cantando, haciendo deporte, integrándonos como familia, como sociedad. Finalmente, ¿qué mensaje nos deja? El mensaje principal es, como dice nuestro lema, la salud mental es un derecho necesario, mañana puedes ser tú. Eso significa que los problemas de salud mental pueden llegar a cualquier edad, a cualquier persona sin necesidad de condición de sexo, en cualquier condición económica, y que por lo tanto nosotros como individuos sociales debemos integrar a las personas que ya padecen trastornos mentales graves y a su vez cuidar de nuestra salud mental.